¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡No lo van a privatizar! ¡Yo soy el banco! En el día de hoy los empleados del Banco de la Provincia de Santa Fe están haciendo un paro de dos horas desde las 10 de la mañana y hasta el mediodía y una movilización por adentro del banco y han llegado hasta las puertas del directorio, ya que hace minutos nada más han declarado en forma simbólica con distintas entidades intermedias un directorio paralelo. Este banco que ha sido saqueado por los gobiernos democráticos, Bernet, Tomínguez, Reviglio, Xiorci, Este banco que ha tenido la posibilidad de que los funcionarios se llevaran muchos millones de dólares viene a decir a este directorio simbólico, viene a decir al único directorio que funciona, que es este directorio simbólico que es la primera resolución como cuerpo que toma, es la investigación de todos los ilícitos. La segunda propuesta que hace es que se refinancie en forma inmediata a más de 15 años, no a una tasa usuruaria como es hoy, sino a una tasa que tenga que ver con el beneficio del pequeño productor del campo y de la ciudad, los créditos en forma inmediata a más de 15 años y que se ejecuten los morosos que han tenido crédito de favor por parte del gobierno de turno. Pretenden a través de esta creación de este simbólico directorio, demostrarle a este gobierno, demostrarle a este directorio que otro es el fundamento que se tiene que tener como cuerpo, el cuerpo de levantar la producción, el cuerpo de financiar la pequeña y mediana industria, el cuerpo de tener una política de recursos humanos para el personal, de capacitación que no lo tiene y evidentemente que esta situación es demostrar ante la provincia, ante el gobierno de la provincia que no estamos dispuestos para nada a aceptar la privatización que se quiere dar. La asamblea de pequeños y medianos empresarios como integrante de este directorio a raíz de que somos una parte importante las pequeñas y medianas empresas de la producción y necesitamos un banco provincial en órbita del Estado que apuntale la producción industrial, regional, el comercio, digamos a todo el sector que está siendo excluido por este modelo económico que utiliza la privatización como herramienta para excluirnos cada vez más. El tema del banco provincial, el tema de las fábricas militares, el tema del PAMI, el tema que tienen los trabajadores de la educación, nos obligan y nos convocan a quienes realmente queremos tratar de defender fielmente los intereses que representamos a discutir seriamente, con toda prudencia necesaria, una acción concreta que haga retroceder al gobierno de la provincia en estos problemas que realmente cada vez agreden más y aumentan más los niveles de desempleo, de desocupación y de marginalidad. Por eso estamos aquí. Mientras se daban estas manifestaciones como ocurren estos días en todo el ámbito de la provincia, incluso el paro de hoy de los empleados del banco de Santa Fe por espacio de dos horas en casa central... un directorio simbólico. De esta forma se manifestaban los empleados del banco provincial de Santa Fe en la casa central en el segundo piso en estas dos horas de pago a partir de las 10 de la mañana. Este banco que ha tenido la posibilidad de que los funcionarios se llevaran muchos millones de dólares viene a decir a este directorio simbólico, viene a decir al único directorio que funciona que es este directorio simbólico. La segunda propuesta que hace es que se refinancie en forma inmediata a más de 15 años, no a una tasa usuraria como es hoy, sino a una tasa que tenga que ver con el beneficio del pequeño productor del campo y de la ciudad, los créditos en forma inmediata a más de 15 años y que se ejecuten los morosos que han tenido crédito de favor por parte del gobierno de turno. Y por último, elevar como directorio, como cuerpo del banco provincial, con todos los fundamentos y argumentos que tenemos, la inconstitucionalidad de la media sanción de privatización del banco provincial de Santa Fe.